Y en la gobernación de la Suey se realizó el debelizamiento de un mural del mariscal Lamar y otros próceres de la independencia. En la gobernación de la Suey se realizó el debelizamiento de un mural denominado La Guerra de la Sal del artista Marco Martínez y de varios retratos de próceres y exgobernadores, esto en la renovada galería de la dependencia pública. Sin descuidar las responsabilidades propias de la administración, la preocupación por los problemas que tienen relación con la salud, la vialidad, las emergencias, la seguridad o la paz ciudadana, la gobernación ha hecho esfuerzos por mejorar su imagen ante la ciudadanía, empezando por mejorar su propia imagen. El mural se refiere a los episodios ocurridos en Cuenca en el año 1925, cuando una movilización de indígenas y campesinos se apoderó del parque central y de las calles de la ciudad para protestar contra el gobierno por la carestía de la sal. Se debelizaron los retratos del mariscal José Domingo Lamar, cuencano que tuvo una intervención destacada en las guerras de la independencia junto a Bolívar y Sucre. Queremos rescatar la presencia de personajes históricos ligados al nombre del auditorio principal de la gobernación, el salón de los próceres, exponiendo los retratos del mariscal Lamar, a don Calderón, José María Vázquez de Novor y el presbítero Javier Loyola. De esta manera la gobernación de la SUAI busca incluir a la institución dentro de los espacios públicos dedicados para la cultura. En Cuenca, Leonardo Sánchez, Televisión Telerama. Cuenca, Leonardo Sánchez, Televisión Telerama.